11 con 22 familia, el cubo de Rubik es más que un simple rompecabezas. Es un desafío mental fascinante que ha entretenido y simulado mentes en todo el mundo durante décadas. Pero si quieres conocer acerca de este curioso objeto que lleva más de 50 años, aquí te contamos más. El cubo Rubik es uno de los favoritos entre chicos y grandes. Y es que el paso de los años no ha dejado que este rompecabezas pierda popularidad. Fue inventado en 1974 por un profesor húngaro de nombre Erno Rubik y lo creó como una herramienta para enseñar matemáticas a sus alumnos. Pero cuando lo diseñó, ni él mismo imaginó el éxito que tendría. En 1977 comenzó a comercializarse y se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial. El cubo de Rubik no solo es un juego divertido, también mejora la concentración, la paciencia y la memoria a corto plazo. Además, despierta la creatividad de aquellos que se aventuran en resolverlo. Esta actividad ha ganado tanta importancia que se realizan competencias en todo el mundo, en donde algunas de las categorías son velocidad, resolverlo con una mano y hasta con los ojos cerrados. Pero eso no es todo. Existe un torneo que corona al más rápido haciendo el cubo Rubik con los pies. Este día en el foro de Sale el Sol, recibimos a unos verdaderos campeones de Rubik. Y aquí están los verdaderos campeones de cubo Rubik, que son Ángel Adrián Chépez, también José Ángel Jaime Sánchez y Salma Méndez. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. ¿Todo bien? Súper. ¿Listos para armar todos los cubos de Rubik? Claro. Perfecto. Pero primero que nada quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo han estudiado el cubo y cuánto tiempo se tardaron en resolverlo? O sea, la primera vez. Siete años y me tardó una semana en aprender a resolverlo. Sí saben que el creador se demoró más de un mes, ¿verdad? Sí. Está cañón, está cañón. Vale, sí. Y además la variedad que hay ya hoy en día, porque uno conoce normalmente el clásico cubo, ¿no? De varios colores. ¿De dónde viene ya entonces toda esta nueva invención acerca de los cubos, chicos? Bueno, en realidad ha sido una evolución del cubo Rubik. Ya lleva 50 años en el mundo y se ha transformado desde China, Grecia, Estados Unidos y por supuesto en México tiene un auge muy fuerte. Oye, tengo una duda. Lo que pasa es que independientemente de que nos entretenemos muchísimo, tiene muchos beneficios, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, una de las grandes finalidades que tenemos es difundir el cubo Rubik en México porque nosotros fomentamos el talento de niños, niñas y adolescentes a través del cubo Rubik y ellos crecen sus talentos en matemática, ciencia y tecnología. ¡Anda! ¿Qué es cierto es eso de que uno tiene que armar una cara y todo lo demás ya es una técnica? O sea, ya es un caminito el que se tiene que seguir para terminar todo el cubo. ¿Eso es cierto o no? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué dicen mujeres? ¿El secreto? ¿Hay truco? De hecho, sí, debes de armar una cara, así se empieza siempre, una cara y ya con eso armas todo lo demás y después la última cara. Ahorita lo estaban haciendo de manera increíble, de manera inconsciente lo están haciendo. ¿Por qué no nos hacía así un segundito, pero aquí más arriba, aquí con ustedes? ¿Cómo empiezan a armar ese cubo? O sea, hace cuantos más. A ver, mientras... Ahí les va, chiquitos. Así, porque no lo sé ni deshacer. O sea, soy tan bueno que ni deshacer lo sé. O sea, mientras Marcos lo deshace, ¿cuántos segundos tienes tú de récord? Bueno, mi récord se queda en 11 segundos con 43. ¿Qué es lo que está analizando? Este, como 5 segundos. ¡Ángel! Ángel está en 4. 3.79. ¡Guau! Yo no tardo como dos días. ¡Mirad! A ver, qué siento. ¿Qué es la diferencia? Si haremos el cubo ahí, ustedes con que no se sientan identificados y vamos a ver exactamente cuántos segundos. ¿Te late? Venga, ¿quién empieza? Eso, que lo compruebe. Buenísimo. Primero las niñas. Véngate para acá. Vente, Marga, querida Salma, por favor. Siéntate y ahí lo tienes listo. ¿Sale? Entonces... ¿Está en el globo aquí? Te lo acerco acá. A ver, perfecto. No lo podemos mover, no lo podemos mover. Te lo vamos a dejar acá, ¿por qué? Así, para que lo veas. ¿Sí lo puedes agarrar? Sí, listo. Y ahí lo puedes manipular, ¿no? Ahora necesitas uno desecho. ¿Este está desecho? No, lo revuelven. Sí, pero ¿este está desecho? No, otro revuelve. Hay que revolverlo. Es mi habilidad, ¿eh? Eso, buenísimo. Muy bien, así como Marga hizo 16 y en 3 va a arreglarlo. Así, mira. Vamos a ir deshaciendo los otros palos. Exacto, pero yo siento que ya está bien desecho, ¿no? ¿Qué opinan? Listo. ¿Estamos listos? Va, venga. Sí, esos marcas, espérate, ¿sí? A ver, esos marcas, listos, fuera. No, espérate, no marca. Lo estoy viendo aquí. Ya, 4 segundos. 4 segundos. ¡Vete para acá, querido Ángel! Vamos, vamos contigo. Vamos contigo, vamos contigo, ¿ok? Ahí está, ese. Ahí está, toma asiento, por favor. Acá está, acá está, acá está. Acá lo tengo, acá lo tengo. A ver, a ver, a ver. Seco el celular, seco el celular. ¿Cómo de meter el cabina? Rodómetro. En cabina, ¿verdad? El tiempo, aquí lo tenemos tú medirnos. Vamos y decimos 3, 2, 1. Venga, ahí. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Muy bien, muy bien. ¡Ese está enorme! ¡Ese está mejorísimo! Miren con qué agilidad mueven sus dedos. Hombre, eso es una velocidad incomesorable, la verdad, pero eso está súper complicado, la cantidad de caras, la cantidad de colores, la cantidad de cubitos, ¿no? La cantidad de movimientos. Ese tiene más caras, ¿no? Sí, ese tiene más vueltas. Más vueltas, tiene más piezas. Ahí va, ahí va. Casi, casi, casi. Pero ojo, hay que explicar que ese no es como el típico. Es más, tiene más caras. Ahora vas tú. ¡Me toca a mí! Me toca a mí con este cubo. Estoy lista. Oigan, con esto nos damos, querida Ingrid. Lo que lo estás aquí agarrando, queridos. Muchísimas gracias rápidamente, redes sociales. Sí, SpeedQCMX. Perfecto, para que lo tengan. Ok, vámonos a un corte. Regresamos a hacer el sol, muchachos. Nos vemos.